con la actualidad, miren, en Oregon, Estados Unidos, hablando de asuntos de protesta y de lo que está sucediendo en el mundo, hay personas protestantes que están en las calles impidiendo que los transeúntes, o sea, los transeúntes, los que transitan vehículos crucen las calles de Oregon y están protestando y lo paran, le lanzan piedras, se suban los vehículos, les rompen los cristales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, esta imagen, señores, es muy preocupante, para que tengan una idea de lo que está sucediendo en Estados Unidos, miren, este protestante, el chofer se para y le apunta con un arma de fuego, pero el protestante también desenfunda un arma de fuego, miren cómo están ellos, un duelo a muerte, increíble, señores, esto ya se está saliendo de las manos y el presidente Donald Trump es muy preocupado porque apenas algunos meses para las elecciones de los Estados Unidos y esto a él no le conviene porque esto vuelve a tocar el tema de tantas armas que tienen muchos civiles en la mano, es preocupante y hablando de preocupante, señores, Gracias. Gracias.